13 de enero El ego le teme al vacío, por eso busca constantemente atiborrarnos de ideas, de pensamientos aprendidos que por lo general nos impulsan una vida llena de miedo. El ego cree que puede competir con Dios, con la chispa divina que siempre ha estado allí. Cuando el miedo nos inunda, al reconocer que este mundo es libre de significado, es porque estamos pensando con el ego. Dios es lo único real. Dios es amor. Dios es. La luz divina es parte de nosotros porque somos los hijos de Dios. La luz de nuestro ser es como la sangre y la información genética que un hijo lleva de su padre en la creencia que tenemos sobre este mundo. Las estructuras de todo lo que creímos del mundo se están derrumbando poco a poco y esto puede causarnos gran ansiedad y desasosiego. Pero bien podemos acudir a nuestra chispa divina para reconfortarnos, para recordar quiénes realmente somos. Entonces, todo malestar desaparece. El miedo es parte de la locura. El ego jamás podría competir con la luz divina de nuestra verdadera existencia porque solo es una idea fabricada por la propia mente que también forma parte de la luz. El miedo al final es un pedido de ayuda. En el fondo, todos queremos retornar a nuestra esencia amorosa. La invocación del Espíritu Santo nos ayuda para hacer este retorno. Un mundo sin amor es un mundo sin significado. Es la creencia en la ausencia de Dios. Pero, si la duda del ego sigue con su insistencia, hay que preguntarse ¿Quién soy en realidad? En la sensación de absoluta paz está la respuesta.